Dice que rique, bate que bate, el chocolate, bate que bate, bate que bate, bate que bate el chocolate Un tatuaje de la espalda, me dio las minipatas aparteciendo Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que quiero De repente su mirada, en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, tras el cuerpo y sin la cienada Me agarró un golpe de la cara, y a la tinta me abrazó Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que se me ha tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo Ni me interesa Voy arriba, ese cabrón que arranque, que dice, que dice Bate que bate, que bate, bate que bate, bate que bate, bate que bate chocolate Un tatuaje en la espalda, me dio las minipatas ya pa' tu cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que quiero De repente su mirada, en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acerco y sin decir nada Me agarró un golpe de la cara, y a la tinta me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que se me ha tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo ¡Y me interesa! ¡Eso! ¡Eso! Es que está aquí que hay en fin, mira Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Que lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Y me contaron mis amigos que me encontraron bailando solo, bailando solo ¡Es que está en la cabeza!